Bienvenidos. Este es el día número 137. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Demos gracias a Dios que nos concede la perseverancia, y pidamos el don del Espíritu Santo para que su auxilio nos conduzca en este camino, y sobre todo, esta palabra llegue a ser vida en nosotros. Hoy tenemos textos del primer libro de Samuel, del libro de los Salmos, y del Evangelio según San Marcos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de Samuel, capítulo 24. David subió de allí, y se estableció en los sitios bien protegidos de Engadí. Cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron esta noticia. David está en el desierto de Engadí. Entonces reunió a tres mil hombres seleccionados entre todo Israel, y partió en busca de David y sus hombres, hacia las peñas de las cabras salvajes. Al llegar a los corrales de ovejas que están junto al camino, donde había una cueva, Saúl entró a hacer sus necesidades. En el fondo de la cueva, estaban sentados David y sus hombres. Ellos le dijeron, Este es el día en que el Señor te dice, Yo pongo a tu enemigo en tus manos. Tú lo tratarás como mejor te parezca. Entonces David se levantó, y cortó sigilosamente el borde del manto de Saúl. Pero después le remordió la conciencia por haber cortado el borde del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Dios me libre de hacer semejante cosa a mi Señor, el ungido del Señor. No extenderé mi mano contra Él porque es el ungido del Señor. Con estas palabras David retuvo a sus hombres y no dejó que se abalanzaran contra Saúl. Así Saúl abandonó la cueva y siguió su camino. Después de esto, David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl, Mi Señor, el Rey. Sí. Saúl miró hacia atrás. David, inclinándose con el rostro en tierra, se postró y le dijo, ¿Por qué haces caso a los rumores de la gente cuando dicen que David busca tu ruina? Hoy has visto con tus propios ojos que el Señor te puso en mis manos dentro de la cueva. Aquí se habló de matarte, pero yo tuve compasión de ti y dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido del Señor. Mira, Padre mío, sí. Mira en mi mano el borde de tu manto. Si yo corté el borde de tu manto y no te maté, tienes que comprender que no hay en mí ni perfidia ni rebeldía y que no he pecado contra ti. Eres tú el que me acechas para quitarme la vida. Que el Señor juzgue entre tú y yo y que Él me vengue de ti, pero mi mano no se alzará contra ti. La maldad engendra maldad, dice el viejo refrán, pero yo no alzaré mi mano contra ti. ¿Detrás de quién ha salido el Rey de Israel? ¿A quién estás persiguiendo? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que el Señor sea el árbitro y juzgue entre tú y yo. Que Él examine y defienda mi causa y me haga justicia, librándome de tu mano. Cuando David terminó de dirigir estas palabras a Saúl, éste exclamó, ¿No es esa tu voz, hijo mío, David? Y prorumpió en sollozos. Luego dijo a David, la justicia está de tu parte, no de la mía, porque tú me has tratado bien y yo te he tratado mal. Hoy sí que has demostrado tu bondad para conmigo, porque el Señor me puso en tus manos y tú no me mataste. Cuando alguien encuentra a su enemigo, ¿lo deja seguir su camino tranquilamente? Que el Señor te recompense por el bien que me has hecho hoy. Ahora sé muy bien que tú serás rey y que la realeza sobre Israel se mantendrá firme en tus manos. Júrame entonces por el Señor que no extirparás mi descendencia después de mí, ni borrarás el nombre de mi familia. Así se lo juró David a Saúl, y éste se fue a su casa, mientras David y sus hombres subían a su refugio. Mientras tanto, murió Samuel. Todo Israel se reunió y estuvo de duelo por él. Había en Mahón un hombre que tenía su hacienda en Carmel. Era un hombre muy rico. Tenía tres mil ovejas y mil cabras y mil cabras, y estaba esquilando su rebaño en Carmel. Su nombre era Naval, del clan de Caleb, y su mujer se llamaba Abigail. La mujer era inteligente y atractiva, pero él era rudo y de mal carácter. David oyó en el desierto que Naval estaba esquilando su rebaño. Envío a diez jóvenes con este encargo. Suban a Carmel, presentense a Naval y salúdenlo de mi parte. Díganle, salud, paz para ti, paz para tu casa y para todos tus bienes. Acabo de oír que te están esquilando el rebaño. Ahora bien, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, nunca los hemos molestado, ni se les perdió nada durante todo el tiempo que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus servidores y ellos te informarán. Que estos muchachos reciban de ti una buena acogida, ya que llegamos en un día de fiesta. Dales, te lo ruego, lo que tengas a mano, para tus servidores y para tu hijo David. Los jóvenes fueron a decir a Naval todas estas cosas de parte de David y se quedaron esperando. Pero Naval respondió a los servidores de David, ¿Quién es David y quién es el hijo de Jesús? Hoy en día hay muchos esclavos que se evaden de su dueño. Voy a tomar mi pan, mi agua y los animales que maté para mis esquiladores, y se los voy a dar a gente que ni siquiera sé de dónde viene? Los jóvenes de David reanudaron la marcha y se fueron de vuelta. Al llegar transmitieron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, que cada uno se ciña a su espada. Ellos se ciñeron cada uno su espada, y también David se ciñó la suya. Luego unos cuatrocientos hombres subieron detrás de David, y los otros doscientos se quedaron con el equipaje. Uno de sus servidores le avisó a Abigail, la esposa de Naval. Mira que David envió a unos emisarios desde el desierto para saludar a nuestro patrón, y él se abalanzó sobre ellos. Sin embargo, esos hombres han sido muy buenos con nosotros. Nunca nos molestaron ni perdimos nada durante todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos con ellos cuando estábamos en campo abierto. Ellos fueron para nosotros una muralla de día y de noche, mientras estuvimos con ellos apacentando el rebaño. Ahora piensa bien lo que debes hacer, porque es cosa decidida la ruina de nuestro patrón y de toda su casa. En cuanto a él, no es más que un miserable, al que ni siquiera se le puede hablar. Sin pérdida de tiempo, Abigail tomó doscientos panes, dos odres de vino, cinco carneros adobados, cinco bolsas de grano tostado, cien racimos de pasas de uva y doscientas tortas de higo, y los cargó sobre unos asnos. Luego dijo a sus servidores, adelántense ustedes y yo iré detrás. Pero no le avisó nada a su esposo naval. Mientras Abigail, montada en su asno, bajaba por un recodo de la montaña, David y sus hombres bajaban en dirección a ella. Entretanto, David pensaba, en vano he protegido todo lo que éste tenía en el desierto sin que se le perdiera ninguno de sus bienes. Él me ha devuelto mal por bien. Que Dios castigue a David una y otra vez, si dejo con vida hasta el alba a uno solo de sus hombres. Apenas vio a David, Abigail bajó inmediatamente del asno y cayó ante él con el rostro en tierra. Y postrada a sus pies exclamó, que la falta recaiga sobre mí, señor, pero permite que tu servidora hable en tu presencia, escucha sus palabras. Que mi señor no le haga caso a ese miserable de naval, porque su nombre dice lo que él es. Él se llama naval, que significa insensato, y la insensatez lo acompaña. Pero yo, tu servidora, no había visto a los jóvenes que había enviado mi señor. Y ahora, por la vida del señor y por tu propia vida, es el mismo señor el que te impide derramar sangre y hacerte justicia por tu mano. Que tus enemigos y todos los que tratan de hacerte mal corran la misma suerte que naval. Con respecto a este obsequio que le he traído a mi señor, que lo repartan entre tus seguidores. Perdónate, lo ruego, la falta de tu servidora, porque el señor te hará seguramente una casa perdurable, ya que tú has combatido en las guerras del señor, y en toda tu vida no se encuentra en ti nada malo. Y si un hombre se alza para perseguirte y atentar contra tu vida, la vida de mi señor estará bien guardada en la bolsa de los vivientes, junto al señor tu Dios, mientras que él revoleará con su onda la vida de tus enemigos. Cuando el señor te haga todo el bien que te ha prometido, y te ponga como jefe en Israel, que no tengas que sentir turbación ni remordimiento de conciencia por haber derramado sangre sin motivo, y por haberte hecho justicia por ti mismo. Y cuando el señor te colme de bienes, acuérdate de tu servidora. Entonces David dijo a Abigail, Bendito sea el señor, el Dios de Israel, que hoy te envía a mi encuentro. Bendito sea tu buen tino, y bendita también tú, que hoy me has impedido derramar sangre, y hacerme justicia por mí mismo. Por la vida del señor, el Dios de Israel, que me ha impedido hacerte daño. Si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, juro que antes de brillar el alba no le habría quedado vivo a Naval ni un solo hombre. Luego David tomó lo que la mujer le había traído y le dijo, Sube a tu casa en paz. He escuchado tu demanda y la tendré en cuenta. Cuando Abigail llegó a su casa, Naval estaba celebrando un regio banquete. Naval desbordaba de alegría, y como estaba completamente borracho, ella no le dijo ni una sola palabra antes del alba. Pero a la mañana, cuando a Naval ya se le había pasado la embriaguez, su mujer lo puso al tanto de lo sucedido. Entonces, él tuvo un ataque al corazón y quedó paralizado. Al cabo de unos diez días, el señor hizo morir a Naval. Cuando David supo que Naval había muerto, exclamó, Bendito sea el señor que ha defendido mi causa contra la afrenta que recibí de Naval y ha preservado del mal a su servidor. El señor hizo que la maldad de Naval recayara sobre él mismo. Luego David mandó decir a Abigail que quería tomarla por esposa. Los servidores de David se presentaron a Abigail en Carmel y le dijeron, David nos ha mandado a verte para tomarte por esposa. Ella se puso en pie, se postró con el rostro en tierra y respondió, Aquí está tu esclava, dispuesta a lavar los pies de los servidores de mi señor. Abigail se levantó rápidamente y montó en un asno, seguida de cinco de sus esclavas. Luego partió detrás de los enviados de David y él la tomó por esposa. David también se había casado con Ajinuam de Israel y tuvo a las dos por esposas. Saúl, por su parte, había dado a su hija Mical, la esposa de David, a Paltí, hijo de Lais, que era de Galim. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 128 Canto de peregrinación Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar. Tus hijos, como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion todos los días de tu vida. Que contemples la paz de Jerusalén y veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos Capítulo 10 Versículos del 1 al 31 Después que partió de allí, Jesús fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él y como de costumbre les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió ¿Qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió Si Moisés les dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo El que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra aquella y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara pero los discípulos lo reprendieron. Al ver esto Jesús se enojó y les dijo Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo imponiéndoles las manos. Cuando se puso en camino un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó Maestro bueno ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos no matarás no cometerás adulterio no robarás no darás falso testimonio no perjudicarás a nadie honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió Maestro todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo Solo te falta una cosa ve vende lo que tienes dalo a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo Después ven y sígueme Él al oír estas palabras entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios Los discípulos se sorprendieron por estas palabras pero Jesús continuó diciendo Hijos míos qué difícil es entrar en el reino de Dios Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros Entonces ¿quién podrá salvarse? Jesús fijando en ellos su mirada les dijo Para los hombres es imposible pero no para Dios porque para Él todo es posible Pedro le dijo Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Jesús respondió Les aseguro Les aseguro que el que haya dejado casa hermanos y hermanas madre y padre hijos o campos por mí y por la buena noticia desde ahora en este mundo recibirá el ciento por uno en casas hermanos y hermanas madres hijos campos en medio de las persecuciones y en el mundo futuro recibirá la vida eterna muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús Jesús